Son las siete y media de la mañana ya en Bogotá, en Quito y en Lima. Seguimos aquí con Directo América en France 24 con más temas por repasar de la actualidad que nos ocupa el día de hoy. En Economía hablaremos de la nueva respuesta de China ante el aumento de aranceles que Canadá impuso a sus vehículos eléctricos. Beijing anunció ya que investigará la canola y los productos químicos canadienses y amenazó incluso con llevar la reciente presión comercial de Occidente ante la Organización Mundial del Comercio. Un tema del que hablaremos en minutos junto a Juan Pablo Lucumé. Y Latinoamérica sigue sumando medallas en los Juegos Paralímpicos de París. Cuba ha alcanzado sus primeras dos doradas en el atletismo gracias a Omar Adurán y a Robiel Sol Cervantes. Pero Costa Rica también ha celebrado con la victoria de Sherman Gitti. De esto y más nos hablará Natalia Ruiz-Giraldo desde París en la Crónica de Deportes de esta hora. Mongolia desacata la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin. Es la primera visita oficial del presidente ruso a un país que reconoce al tribunal que ordenó su arresto. Zelensky denuncia que un ataque ruso mató a más de 40 personas en las últimas horas. La Organización Mundial de la Salud se felicita por el avance de la campaña de vacunación contra la polio entre los niños de la Franja de Gaza, mientras Israel continúa con los bombardeos en el enclave y las redadas en Cisjordania ocupada. En Venezuela, la Fiscalía ordena la detención del excandidato opositor Edmundo González Urrutia por no haberse presentado a tres citaciones en el marco de una investigación por presuntos delitos electorales. Iniciamos las noticias en Mongolia porque, como decíamos, ahí se encuentra Vladimir Putin en visita de Estado. Un viaje que implica un doble desafío para la Corte Penal Internacional, ya que, por un lado, el país supuestamente reconoce la jurisdicción de este tribunal en su territorio y, por lo tanto, debería acatar la orden de arresto contra Putin. Sin embargo, esta Corte Internacional no tiene forma de forzar a los estados a aplicar sus decisiones. El mandatario ruso, de hecho, ya se reunió con su homólogo mongol este martes y ambos destacaron la importancia de sus relaciones. Vladimir Putin fue recibido con alfombra roja en un lambator. Al aterrizar en Mongolia, el presidente ruso corría teóricamente el riesgo de ser detenido, dado que su anfitrión, miembro del Tribunal Penal Internacional, está obligado a hacerlo. A pesar de la presión de los gobiernos occidentales y los grupos de derechos humanos, la captura no ocurrió y el Kremlin no le preocupa. Las relaciones con Mongolia son una de las prioridades de nuestra política exterior en Asia. Se han elevado a un alto nivel de asociación estratégica integral. Los movimientos de Vladimir Putin fueron limitados desde el 17 de marzo del año pasado. Cuando la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra él, los fiscales lo acusaron de crimen de guerra por deportar ilegalmente a más de 16.000 niños ucranianos hacia territorio ruso. Uno de los principales críticos de Putin en la oposición afirmó que Mongolia había incumplido sus obligaciones al no detener al presidente. Si Mongolia se considera un país de derecho que aspira a formar parte del mundo civilizado, debería respetar el Estatuto de Roma, que sabemos ha firmado y ratificado. Mongolia, antiguo estado satélite de la Unión Soviética, sigue trazando un rumbo cauteloso. Está ubicada entre dos gigantes no occidentales, Rusia y China. Depende de Moscú para el combustible y una quinta parte de su electricidad. Ambos indispensables en uno de los países más fríos del mundo. Ulaanbaatar recurrió en los últimos años a los países occidentales, entre ellos Francia, para reducir esta dependencia. Sin embargo, con esta visita, Putin quiere recordar a Mongolia que aún no ha salido de la esfera de influencia de Moscú. En otras noticias, este martes la justicia rusa alargó la detención de Laurent Vinatier hasta el mes de febrero, acusado de recabar información militar sin haberse registrado como agente extranjero ante las autoridades rusas, según informa la agencia RIA. El investigador francés fue detenido en junio en Moscú y las autoridades rusas aseguran que se declaró culpable del cargo que se le imputa que puede conllevar cinco años de cárcel. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, niega que Vinatier, empleado de un organismo suizo de mediación de conflictos internacionales, trabaje para el Estado francés. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania porque las autoridades de Kiev denuncian que un nuevo ataque ruso mató al menos a dos personas en la región de Saporilla, parcialmente, recordemos, controlada por las fuerzas de Moscú. De hecho, en dicho territorio se encuentra la mayor central nuclear de Europa, foco de constantes tensiones desde el inicio de la guerra, y precisamente el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica debe visitar las instalaciones este martes. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un nuevo ataque ruso con misiles contra infraestructura civil que ha causado decenas de muertos y heridos. Escuchemos. Según la información disponible, dos misiles balísticos impactaron en el territorio de una institución educativa y un hospital cercano. Uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones quedó parcialmente destruido. Más de 180 personas resultaron heridas. Hasta la fecha se sabe que han muerto 41 personas. Vamos con noticias de la franja de Gaza, donde en las últimas horas Israel mató a ocho personas en la entrada de una escuela de la UNRRA, según informa Al Jazeera. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, impone como nueva condición ahora al acuerdo para un alto el fuego que las tropas israelíes se queden con el llamado Corredor de Filadelfia, el límite que separa la franja de Gaza de Egipto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señala que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr una tregua. Mientras, miles de personas en Israel aumentan la presión contra su gobierno y piden el regreso de los rehenes. Por otro lado, el ejército israelí sigue con redadas en Cisjordania ocupada. El año pasado tenía que haber cursado sexto grado, pero no pudimos asistir durante todo el año a la escuela debido a la guerra. Este año debería haber cursado séptimo grado, pero también me lo he perdido. La clase en la que solíamos estudiar, aprender, escribir y leer ahora está llena de desplazados. Antes hacíamos deporte y ejercicio, pero ahora hacemos fila para conseguir agua o comida. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud defiende que la campaña de vacunación contra la polio entre los niños de la franja de Gaza avanza más rápido de lo esperado y que ya han inmunizado a 160.000 personas, más de un cuarto de la población objetiva. Sin embargo, el brote de polio es solo una de las amenazas que ponen en extremo peligro la vida de los menores del enclave palestino. Ya en marzo, recordemos, UNICEF señalaba que en cinco meses Israel había matado a más niños en Gaza que los que han muerto en las guerras de todo el mundo en los últimos cuatro años. Ayer, en el segundo día, 74.346 niños fueron vacunados. El primer día se vacunó a 86.683 niños. Así, el número total de los dos primeros días de niños menores de 10 años llegó a 161.030 niños. Eso, en realidad, superó el objetivo que nos fijamos. Teníamos una estimación de que habría como 156.500 niños en estas zonas centrales. Y en Reino Unido, en un giro de 180 grados en política exterior, el nuevo primer ministro británico, el laborista Kirstammer, suspendió 30 licencias de exportación de armas a Israel, una decisión criticada por las voces conservadoras que han gobernado el país la última década. Desde Londres, nuestra corresponsal Luisa Pulido nos amplía. Inició la tensión diplomática entre el Reino Unido e Israel por la suspensión de 30 licencias de exportación de armas británicas a Israel, que anunció el gobierno británico en las últimas horas. Justamente hoy, el ministro de Defensa, John Healy, defendió esta decisión. Dijo que no se trata de un embargo, que esas 350 licencias se revisarán de manera independiente y que éstas no tendrán un mayor impacto en el desarrollo real de la guerra. Las exportaciones británicas de armas son por unos 53 millones de dólares, de acuerdo con cifras del gobierno del año 2022, y se concentran en partes de aviones de combate, helicópteros y drones. Esta, por supuesto, es una decisión bien polémica que ha sido cuestionada, criticada hoy, por ejemplo, por varios sectores, como el ex primer ministro conservador Boris Johnson, quien se quejó y acusó al gobierno británico de dejar solo a Israel, y se preguntó si lo que quiere el gobierno es que jamás gane esta guerra. Por su parte, el jefe de los Rabinos cuestionó el tiempo en que se hizo el anuncio, justo el día en que se celebraban los funerales de seis rehenes que fueron asesinados por Hamas. Este anuncio tiene una gran importancia política, pero especialmente simbólica por la importancia que tiene el Reino Unido en el escenario internacional, y es que desde que Keith Starmer, un abogado de derechos humanos, llegó al poder en julio de este año, la política hacia esta guerra ha cambiado radicalmente. Primero, no objetará una posible orden de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por ser una decisión independiente de la Corte Penal Internacional, y restableció además la financiación de la agencia de la ONU que trabaja con palestinos. Cambiamos ahora de tema, vamos a Venezuela, donde la Fiscalía ha solicitado la detención de Edmundo González Urrutia, recordemos el candidato opositor en las presidenciales del pasado 28 de julio. El Ministerio Público emitió esta orden después de que el diplomático de 75 años no acudiera a tres citaciones en el marco de una investigación por supuesta usurpación de funciones y publicación de actas de escrutinio. Jesús Iajure tiene el informe. Este es el documento con el que la justicia venezolana expidió la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia. Un juzgado de primera instancia de Caracas aceptó la solicitud del fiscal general Tarek William Saab luego de que el candidato presidencial opositor no compareciera a tres citaciones del Ministerio Público. El fiscal lo solicita por la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, falsificación de documento público, sabotaje de daños al sistema, entre otros. El Consejo Nacional Electoral y luego el Tribunal Supremo ratificaron a Nicolás Maduro como el vencedor de las elecciones, pero los recuentos publicados por la oposición muestran una victoria de González. Varios países, el grupo de expertos de la ONU y el Centro Cárter han dicho que los resultados anunciados no son transparentes y han exigido la publicación de las actas completas con algunos denunciando abiertamente un fraude. Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente de electo solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. González Urrutia, quien no aparece en público desde hace varias semanas, ha reiterado en múltiples oportunidades que la fiscalía no es garante del debido proceso. Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. El oficialismo también acusa a la oposición de promover la violencia y el fiscal general inició investigaciones penales contra Machado González y el sitio web donde la oposición publicó sus copias de las actas electorales.